el vato dice, ese vato que va y dice que él es tan chingón, tan chingón que hasta corre con las llantas tronadas el vato lleva en el eje 5, ride in, una llanta bien tronada y la otra le va a tronar, pero bueno, así es raza esto es de aquí en Nicarolina raza, aquí vamos a ir volando, Mayo Marker 46, por el estado de Nicarolina Interesatal 95, así es la cosa ahí estamos raza, ahora nada nada nada